¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas aquí en Dragon Ball Zeroverse 2 Y para el día de hoy tengo preparado un mod que yo tenía ganas de subirlo desde el primer episodio de Batallas, ojo! Desde el primer episodio de Batallas yo quería subir este mod, pero no estaba Lo busqué por todos lados y no lo había encontrado, no sé si todavía no lo hacían o qué carambas Pero bueno, la cosa es... ¡Mira, Chuck Norris! ¿Qué onda, mi Chuck Norris? ¿Qué andas haciendo aquí? No sé si te diste cuenta, pero tienes un hacha clavada en la cabeza Ah, pero... ¿Qué más da? Es Chuck Norris, él aguanta eso y más Por algo no está en los episodios de Batallas... ¡Uy! A ver si después me encuentro un mod de Chuck Norris para Dragon Ball Zeroverse Bueno, la cosa es que el mod del día de hoy está buenísimo, es demasiado violento este personaje Así que se los advierto, si no están acostumbrados a la violencia... ¡No lo vean! Es violentísimo, violentísimo ¿Quién es el mod del día de hoy, Epsilon? ¡Hombre! Espérenme, ahorita se los enseño Pero antes de mostrárselos, como siempre, ya saben que si les gustan los videos de Batallas de Dragon Ball Zeroverse 2 Lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo Deja tu like, deja tu comentario, apoya los videos de Batallas para que sigan saliendo más mod en Dragon Ball Zeroverse 2 ¡Vámonos a las Batallas del día de hoy! Para las Batallas del día de hoy tenemos a Broly con esta peculiar transformación que para quienes no lo sepan, en Japón hace unas semanas o meses, no sé exactamente cuánto tiempo Pero se estrenó una nueva película, una película donde vuelve a aparecer Broly con esta transformación partiéndole la cara a Goku y a Vegeta en Super Saiyan Blue Esta transformación, según las iniciales que vemos aquí, es la transformación del legendario Super Saiyan Dios Super Saiyan Si, yo también pensaba que era el fase 3, pero no, no es fase 3 al parecer, es un dios Super Saiyan legendario Y de este lado tenemos a Broly, dios de la destrucción que también lo vamos a utilizar, nada más hay que empezar desde abajo, ¿no? Hay que empezar desde abajo con Broly Un Broly normal, un Broly normal y cualquiera y vamos a pelear contra... Venganza, claro, yo quiero venganza ¿Se acuerdan que Kale me la partió la última vez? Aquí está Kale, mírala, bien feliz, sin remordimientos, pues fíjate Kale Que hoy te va a llegar tu día, vámonos al espacio No hay mejor lugar para pelear entre dioses poderosos Kale no es dios, pero... Broly, ya, definitivamente ha superado esas expectativas Vamos a pelear en el espacio para no hacer estragos en el planeta Digo, Broly es destructor, pero la producción me impide destruir planetas Así que lo tengo que mandar a un lugar en donde no haga travesuras El cochinote de Broly no debe hacer travesuras Yo lo tengo que cuidar, ¿en serio, eh? Puede sonar broma, pero no Es en serio, cada vez que hay una pelea y llega un monstruo como Broly Como Pills o alguien que le guste hacer desastres La producción me pone a mí como niñero Yo tengo que estar atrás, ¿no me ven? No me ven ustedes porque estoy detrás de las cámaras Pero... Ahí estoy yo cuidando que no se vayan a pasar de listo Si veo que están destruyendo algún planeta O están haciendo algo que no deben de hacer Tengo que entrar yo a detener el combate Nunca ha sucedido, no, jamás ha sucedido Pero... Y espero que no suceda, la verdad Espero que no suceda, pero... Así están las cosas Yo tengo que cuidar los que no hagan travesuras ¿A poco no, Kale? ¿A poco no? ¿Qué? ¿Quieres algo de esto? ¿Quieres algo de esto? Ah, caray, ¿qué esperas? Espera, 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 espera Ahí va Es que está muy chaparrita y no la alcanzo a agarrar ¿Por qué estás tan chiquita, Kale? Crece, crece Quiero obligarla a crecer, pero no sé si está retrasada ¿O qué le pasa? ¡Saca tu poder, Kale! Quiero provocarla para que se transforme Pero parece que no tiene ganas Parece que... Ahí está No, 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 esa no es Espérate No, ya te gastaste tu ki, Kale Quería que te transformaras No, ya la regaste Ahora sí, te mereces morir, ¿eh? La forma de pelear de Broly es demasiado agresiva Con Broly tienes que pelear igual que como él pelea en las películas Se dan cuenta que Broly siempre en las películas pelea sin parar O sea, él simplemente te golpea Y ya cuando te mandó a volar te lanza poderes Y luego cuando ya te recuperaste aparece detrás de ti Y te sigue golpeando Así es, Broly Y ese es su método de pelear Así es Vamos a ver peleas muy épicas Kale nada más fue el calentamiento Venganza, venganza, venganza ¿De quién más me puedo vengar? Ni modo de vengarme de mí mismo Digo, no me he hecho nada malo Y viéndolo bien, este Broly tiene el cabello muy corto, ¿eh? Será que ya me acostumbré al otro Ya sé de quién me voy a vengar Vamos a vengarnos de Goku Así Vamos a aventarnos una pelea tal y cual en la película Esto tiene que hacer en la ciudad Aquí en West City En los suburbios, sí Sí, hay menos obstáculos que te estorben en los suburbios Aquí se va a desatar la batalla Kakaroto Kakaroto te la voy a partir, Kakaroto Te voy a violar, Kakaroto Vete preparando Porque después siguen los dioses destructores ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Broly tiene que tomar el trono Tiene que tomar el reinado Si él es el más poderoso del universo ¿Por qué carambas no va a ser el dios de la destrucción? Según yo No sé si leí bien en los subtítulos de la serie Los que estén viendo Dragon Ball Super Los que no Pues ni modo, los voy a spoilear Porque tendrían que estar viendo Dragon Ball Super Para que se enteren de todo lo nuevo Yo me acuerdo que dijeron Que hay peleadores en los universos Que incluso son más fuertes que su dios de la destrucción Yo lo que me pregunto es Si son más fuertes que su dios de la destrucción ¿Qué carambas está haciendo ese dios de la destrucción? ¡Despídanlo, caray! ¡Despídanlo! Si es el dios de la destrucción No debería haber nadie más fuerte que él Se supone, ¿no? Se supone, digo Digo, digo, Goku Goku, Goku Eso ¿Qué? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro de estos? ¡Óndale! ¡Hombre! ¡Qué guamazo! Este me gusta ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Hijo! ¡Híjole, Goku! ¡Esperate! ¡Cakaroto! ¡Ah, que la! ¿Por qué me he desaparecido dos veces en el mismo lugar? No entiendo No entiendo cómo sucedió eso Pero, híjole, no lo alcancé a pescar ¡Llegale, Goku! ¡Ah, que la chistosa! Pero, híjole, tú No lances tu kamehame No lances tu kamehame ¡Ya! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay, sí! Le detuve la carrera Estaba a punto de aventarme una carrera Pero no, yo lo frené Yo lo frené de marav... ¡Eso! ¡Bien, Broly! Así es como me gusta que pelees Agresivo, violento ¡Violento! ¡Ah, pero no se deja agarrar este! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Adiós, kakaroto! ¿Ya? ¿Todavía no? Una bola A ver si le alcanzo a dar una bola ¡Bola! ¡No, pero lánzasela a él, Broly! ¡Una bola para él! ¡Una bola para él! ¡Ah, no! ¡No! ¡Lo voy a tener que matar! ¡Ya un puño limpio! ¡Tome una patada! Creo que le rompí todo el coxis ahí De una patadota le destruí Y todo el coxis, ¿no? ¡Qué bárbaro, Broly! Creo que Broly ni siquiera Necesita tener fuerza Imagínense cuánto pesa su pierna Si ustedes fueran carniceros De otro planeta Y se dedicaran a vender carne de Saiyajin Creo que Broly Sería como el premio mayor Imagínense cuánto pesaría Una piernota de Broly ¿No necesita tener fuerza Con dejarte caer la pierna encima Ya te mató? ¡Mendigo, Broly! ¡Estás bien loco! Y no es broma, ¿eh? Literalmente, Broly Está bien loco ¡Esquiciado! Esquizofránico Él nada más vive para asesinar Para destruir planetas Sin objetivo alguno O sea, lo de Kakaroto Él ni siquiera se acordaba de Kakaroto Él ya destruía planetas Antes de ver a Kakaroto Ya cuando lo vio Ya empezó con su ¡KAKAROTO! ¡KAKAROTO! Pero antes de eso Él ya destruía planetas ¿Por qué? ¡Nada más! ¿Por qué sí? Porque puede ¿Por qué destruyes planetas, Broly? Porque puedo Así de fácil Esa es la respuesta sencilla Señor Viru-sama Vamos a elegir a este Que es el que peleó contra Goku En la película de la batalla de los dioses En la que si mal no recuerdo Utilizó el 40% de su poder Bueno, eso dijo en la serie más bien En la serie creo que dijo Que utilizó el 40% o el 30% de su poder Vamos a pelear otra vez en el espacio Vámonos otra vez al espacio Porque esta batalla Sí se va a poner intensa Imagínense Dios de la destrucción Contra Dios de la destrucción Aunque los colores de Broly No corresponden a su universo No sé de dónde Lo habrán puesto Como Dios de la destrucción O es un Es un uniforme apócrifo ¿No? Es un uniforme No oficial Se lo hizo Broly Él dijo Yo quiero ser Dios de la destrucción Me voy a hacer un uniforme No es el oficial Pero yo me lo hice Le quedó bonito Por cierto Porque Para los que no sepan Broly sabe tejer Sabe costura Y confección Y todo eso Sí Broly también tiene pasatiempos No crean que es un loco De tiempo completo No, no, no Tiene pasatiempos Sabe corta y confección Sabe diseño De toda De hecho Él es egresado De la escuela de diseño Sí En el planeta Vegeta Tenían universidades Por si no lo saben ¿Cómo creen que Vegeta Sabe leer y sumar Y todo eso? Goku no sabe Porque él sí no fue a la escuela Pero ¿Los demás sí fueron? Los demás sí que fueron Broly era de los burros ¿No? Era de los que siempre reprobaban Era el bravucón de la escuela Pero A fin de cuentas Estudió ¡Uy! 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 ¿Virus ama? ¿Pero qué le pasa Señor virus ama? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué tanta violencia Contra otro dios? ¿No sabe que entre dioses No debemos pelear? Podemos destrozar el universo Pero como yo soy más fuerte Que usted ¡Ah! Da igual Lo voy a acabar Antes De que siquiera pueda destruir Un mendigo planetita Venga 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 Eso Llegue Bien A volar se ha dicho Creo que ya lo mato Si me pongo a cargar Mi divinidad desatada Eso Pégame 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 Quiero tener ki suficiente Para asesinarte Sígueme pegando Sígueme pegando Eso Uno más Uno más 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 Pega Eso Ya estoy por completo Con mi ki Explosión Explosión Ahí va ¡Andenle! Cayó en la trampa Virus ama ¿Eh? Soy inteligente Ustedes piensan Que soy puro músculo Pero no Tengo cerebro En el pecho Pero tengo cerebro Ok 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 Hasta ahorita Todo ha sido fácil El dios de la destrucción Broly lo ha tenido Muy fácil Contra todos Pero los juegos Se terminaron Broly ¿Por qué? Porque Goku Llegó a vengarse Así tal y como lo estás Escuchando Tú te vengas Él se venga Y es un círculo Vicioso De violencia Que nunca se va a refrenar Le caes mal a Goku De hecho le caes mal En general a todos Porque te matan Y vuelves a aparecer Y no importa Cuántas veces crean Que te mataron Tú sigues apareciendo Broly La verdad caes mal A mí no A mí me caes muy bien Lo único que me cae mal Es que por tu culpa Freezer ya está Prendiendo esas malas mañas Por eso Ya me agarró ¿Qué pasó Broly? Tienes que ganarle Tienes que ganarle Por culpa de Broly Freezer está aprendiendo Esas malas mañas De que lo matan Y aparecen Lo matan y aparecen ¿Cómo? ¿Quién sabe? De hecho Freezer si sabemos Cómo vuelve a aparecer A él lo reviven Pero Broly es el que yo no entiendo Cómo vuelve a aparecer ¿A él quién lo resucita? ¿Será que él ni siquiera Necesita que lo resuciten Tal vez? Él simplemente ¡Uy! No, sí me alcanzó a dar Sí alcanzó a llegar Con su carrerita loca Nada más hay que cuidarnos De los ataques Definitivos Cuidándonos De los ataques Definitivos De Kakaroto Todo está bien Exacto Broly Así es como lo tienes que hacer Así perfecto ¡Bien! Un buen golpe Otro Obus Genosida Obus Genosida Obus Genosida Bien Nada más No dejes que te lance Ataque definitivo Tiene todo su ki cargado Docuyn cualquier rato Se va a molestar Y me va a aplicar La quebradora Veanlo 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 Híjole ¿Qué? No se me olvidó Que este no tiene ese ataque Híjole Estoy perdido La estoy regando Se me olvidó Que este Broly No tiene el agarre El agarre que tiene el otro Pensé que si lo tenía Me confundo Me confundo Eso No No pudiste aplicársela Broly Eso Bien Violencia 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 Extrema Bien Broly Lo estás haciendo de maravilla Permíteme que te lo diga yo Y que yo te lo diga Es mucho Que yo te lo diga Es mucho Porque Broly Siempre me pareció Un personaje muy lento Que siempre perdía Contra personajes más rápidos Pero ahorita Me estoy dando cuenta Que Broly tiene lo suyo Broly tiene lo suyo Completamente Dáselos todos Ay Ni siquiera le atinaste Menso Bueno ya se muere Oh Un agarre Y se murió Gracias a Senosama Que no me lanzó Un ataque definitivo Si no No tengo ni idea De como me hubiera escapado No tenía ni siquiera Resistencia suficiente Para hacer ataque rompedor Me hubiera agribillado De un solo golpe Pero Parece que Senosama Está de mi lado Por eso lo quiero Por eso elegí a Goku Para pelear Y no a Senosama El está en favor de mi Le caigo mejor que Goku ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? No se los dije Violencia límite Violencia sin fronteras De esa violencia Que solamente Broly Sabe hacerla Y nadie la hace mejor que Broly Definitivamente Nadie destruye planetas Mejor que Broly Así que Señor Broly Mis respetos para usted Es un campeón Yo lo respeto No quiero pelear contra usted Es demasiado fuerte para mi Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que si quieren Más videos de mod En Dragon Ball Xenover's Soul Lo único que tienes que hacer Es dejar tu like Con ese apoyo Tendremos un nuevo video Que de hecho ya vieron Que hay más mod Ahí instalados Que tenemos que subir A las batallas Así que No dudes en dejar tu like Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Qué robotcito Que robotcito Que me ves Ay ¿A poco tú también Te creíste eso De que Broly Es más fuerte que yo? No hombre No peleo con él Nada más porque Tengo flojera Nada más es eso Esta gente Que se cree Todo lo que digo No entienden Cuando digo las cosas Con sarcasmo Y con humor En el canal Obviamente Que puedo partir De ese Labroly Pero quiero De la hueva